El Ayuntamiento de Albacete firmará próximamente un convenio con Cáritas y organizará dos exposiciones de cooperación internacional. El consistorio se compromete a aportar 151.967 euros. Y por eso centramos todo nuestro esfuerzo fundamentalmente en políticas sociales y de empleo que están dirigidas a que la población más vulnerable de la ciudad pueda tener unas condiciones de vida dignas. Una de las exposiciones dará a conocer este septiembre los proyectos de cooperación internacional en el recinto ferial. Los albaceteños disfrutarán un mes después de otra muestra en el Museo Municipal titulada Testigos del Olvido con Médicos sin Fronteras como Telón de Fondo. Lo que hacemos es con actuaciones reales manifestar el compromiso que tiene el Ayuntamiento con las personas más desfavorecidas y también con la cooperación internacional. Dos proyectos que muestran el compromiso del Ayuntamiento con los más desfavorecidos. La concejala recuerda que la partida dedicada a las subvenciones para la Corporación Internacional al Desarrollo y la Sensibilización ha ascendido a 517.000 euros.